Bueno, dirán, ¿por qué le estoy mostrando esta pared? Es que me gusta. Ah, no. ¿Ve que está toda húmeda? Húmeda, húmeda, completamente mojada. Y bueno, eso es a causa de las lluvias que hubo. Y porque, como se ve ahí, luz en el techo, no está hecho el cerramiento del techo, o las babetas ahí arriba, en el techo. Así que, por ende, en este video vamos a estar haciendo el cerramiento del techo. Aparte porque también a los vecinos les entra agua. Entonces hay que cerrar todo ahí. Ve que encima está separado de ese techo también. Lo peor es que está separado y voy a tener que ver cómo hago. Porque está complicado. Esa abertura está en todo el largo de la pared. Así que bueno, hoy toca hacer cerramiento del techo. Hay que cerrar ahí. Esa pared. Todo el techo para allá. Una parte que falta del techo allá. Y todo ese lado. Y bueno, después los muchachos al lado le van a estar haciendo hidrofugo en toda esta parte de la pared. Por eso le tengo que cerrar hoy. Así mañana ellos hacen su trabajo. Aparte hoy se esperan tormentos. Así que vamos a aprovechar cerrantes para que frene la humedad. Y bueno, estuve subiendo todo el ladrillo. Muy complicado estar subiendo por ahí. Aparte siempre estoy solo. Acá un poco más el ladrillo. Y bueno, lo voy subiendo con balde. Así que bueno, a seguir. Lo primero que hacemos es ponernos los guantes rotos. Los barbañiles tienen sus guantes rotos. Es que perdí los nuevos. No sé dónde los perdí. Los barbañiles tienen sus guantes rotos. 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 Gracias. Gracias. Bueno, lo primero que hay que hacer es sacarle más o menos 5 centímetros a esta chapa. Todo hasta allá, lo mismo de aquel lado, para que el ladrillo pueda sentar sobre la pared. Si no, acá arriba de la chapa se va a despegar. El ladrillo tiene que sentar un poco sobre el otro ladrillo, para que se una. Porque si no, el concreto sobre chapa se va a despegar al mínimo movimiento. Así que bueno, colamos ahora, voy a cortar 5 centímetros desde acá, todo hasta allá, para que haya adherencia. Bueno, ahí lo corté. Ahora lo que estaba viendo es cómo cerrar acá, porque el hueco es grande. Entonces, mi idea es así, y el así. Porque si quiero poner así dos, la línea se me va a cuartear ahí, y lo mismo va a filtrar agua. Así que la idea es pegar este ahí, medio inclinado, y después ir pegando así. Así todo a lo largo, hasta ahí. Para que esta línea de acá no se pare el ladrillo. Y bueno, primero salpica todo con concreto, ahí para que tenga mejor agarre. Y bueno, ir pegando al ladrillo, queda otra. Bueno, ahí ya salpiqué con concreto líquido. Ahora que hago eso, para que penetre bien en los poros y se agarre. Porque si le pongo concreto más firme, tiende a despegarse porque no se agarra mucho en el hormigón. Por eso no salpico con concreto líquido, para que se agarre bien, y después si le pongo el otro ya. Y bueno, en la chapa también no, ya que estaba. En la chapa no tiene sentido, pero bueno, estaba en el camino. Así que bueno, ahora con los ladrillos. Y ya voy pegando la primera hilada de ladrillo. Les quiero mostrar la técnica que estoy usando. Pongo material acá, material contra la pared, y luego apoyo el ladrillo así. Bueno ahí, una mano es complicado. Ahí entonces se pega con el material de ahí, el material de acá, y después lo relleno. Esa es la técnica que voy usando. Bueno acá empuje el material, pero ahora lo saco y lo acomodo bien. Pongo material contra la pared, material acá, y apoyo los ladrillos en los dos lados. Bueno, ahí está la primera hilada. Ahora hay cambio de planes. No le voy a cruzar un ladrillo. Lo voy a cargar con hormigón. Le voy a cruzar unos fierritos así, y otros así, para que no parta. Y lo voy a cargar con hormigón. ¿Por qué? Porque va a quedar más resistente, más firme. Aparte no me va a alcanzar el ladrillo para toda la vuelta. Y lo quiero hacer hoy. No quiero esperar a que me traigan material otro día. Quiero que quede terminado hoy. Entonces lo voy a agarrar, lo voy a cargar con hormigón. Así los ladrillos me alcanzan para la otra parte que está más simple. Porque esta es la parte más complicada, más abierta. Encima lindera con el vecino y se tiene que agarrar bien. Así que bueno, cambio de planes. Voy a rellenar esto con hormigón y unos hierritos. Así queda bien firme. Bueno, así desayuna y almuerza un albañil. No, no iba a comer nada. Pero hoy no desayuné porque tuve que salir rápido, temprano. Y a veces no desayuno. Ni tampoco almuerzo. Pero como hoy hace 31 grados de calor. O sea, compré un yogur nomás. Que es un poco de alimento más que la galletita. Pero bueno, la galletita esa, un poco suave así para acompañar el yogur. Y bueno, algo fresquito porque tenía un re calor. Yo siempre tomo agua, siempre, siempre. Pero bueno, necesitaba algo frío. Igual esto ya se va a calentar así que... Solo tomaré un vaso, dos vasos, digamos. Y ya queda caliente, me la llevo después para ponerla en la heladera. Pero bueno, como hace mucho calor, paré un rato. Porque encima estoy en la chapa y hace mucho calor. Hoy no venía preparado para estar en el calor y mero en la chapa. Así que bueno, a desayunar y almorzar. Bueno, ahora estoy por hacer el carrito de hormigón. Con los fierritos. Corto fierrito y lo cruzo. Aquella esquina ya está. Acá está. Esa parte está. Esa parte está. Esa... ya está. Ya hice todo ese cerramiento. Y bueno, espero que no se largue la tormenta. Ya aguante por lo menos una hora hasta que tire el hormigón. Porque está anunciado tormenta y tormenta fuerte. Así que... Corto los fierritos. Y ya le tiro el hormigón ahí. Y si veo que se va a alargar, le pongo esta madera arriba para que no le caiga el agua. Esa ya tiró. Un rato más queda bien duro. Así que bueno, le doy lo del hormigón. Bueno, cambié a un hierro del 6. Porque este era un acelerado y no lo podía cortar. Con la tenaza, ¿no? Fui y le corté el del 6 con amoladora. Así le hago, eh. Para que no parta así. Y para que no parta así a lo largo. Así que bueno, le voy a mandar el hormigón porque empezó a lloviznar. Bueno, así queda con el hormigón. Y se nota que... Este hormigón... Puede ser el ladrillo revocado. Pero bueno. Quedó bien. O sea... Por que usé hormigón. Porque no me iba a alcanzar el ladrillo. Y porque el hombre me lo pedía. Quería que usé hormigón. Y bueno, o sea acá. Tenía que usé en todo, pero... En todos lados no se iba a poder. Se puede hacer así. Con el hormigón. Se pone... Incluso si no hay nada de este lado. Se pone una madera de este lado. Una de esta. Y se lo carga unos 10 centímetros de hormigón. Se puede hacer un ladrillo. Revocado. Y arriba de eso se le puede poner una malla que no hace parte. Si hay pared. La malla sube así en L. Puede ser también una... Una chapa. O babeta creo que lo dicen. También en L. Y si no hay pared. Es de acá. Baja para abajo. O sea hay varias formas. De hacerlo. Y bueno. El video quedaría por acá. Pensé que me iba al día para terminar todo aquel. Y no. Son las 5 de la tarde ya. Y se viene la tormenta. Caen gotitas a rato. Pero bueno. Esta parte que era la principal. Quedó terminada. Porque... Mañana el compañero al lado va a hacer cerecita. En esta pared. Y entonces esto es un... Va a ser un trabajo como en conjunto ¿no? Porque... La cerecita va a apoyar acá arriba. Y ya va a cerrar la... Las orillas. Creo que también la pone metal desplegable. Para asegurar. En toda la línea. Porque aparte que entra agua. De este lado de la casa. En aquel lado también. Ya que... Está terminado. Tiene todo fino. Y se le está arruinando. Así que bueno. Ya quedaría esta parte. Y bueno. Le voy a mostrar como voy a hacer el trabajo del otro lado. Porque la dejaron. Re complicado. Acá yo todavía tengo que cortar. 5 centímetros mínimo. Mínimo y máximo ¿no? Porque si no ya... No tengo pared. Pero el tema es que... No tengo... El lomo. De este lado. Debería quedar más cerca de la pared. Y el agua. Tiende a meterse igual. Aunque haya material. Lo que voy a hacer. Esto. Que voy a cortar. Eh... Sus 5 centímetros. Por acá. Voy a intentar doblar la chapa así en L. Un pedacito para arriba. Toda la línea. Para que el agua no se filtre por abajo. Así que por eso hay distintas técnicas de poder hacer un cerramiento de techo. Este techo ya no lo hice. Si no ya estaría todo cerrado. Mayormente cuando hago los techos de chapa ya los cierro. Le hago la terminación arriba porque... Por seguridad y porque aparte se mete el agua. Y tampoco uso... Clavo. Uso tornillo. Porque los clavos se aflojan. Así que bueno. Ahí quedaría. Como haría la otra parte. No la voy a subir seguro. Si bueno. Así quedó esto. Terminado. Esto si quieren. Le pueden pasar un fieltro. Que quede bien lisito. Pero como tienen que hacer otro trabajo. Es al cueste. Así que bueno. Ahí ya quedó. Terminadito. Lo voy a bajar por acá. Me quedó este también que está reabierto. Todo está lleno. Y bueno. Me llevo todo el día. Aparte pues. Trabajo solo. Si fuéramos dos. O sea ya lo hubiera terminado aquel. Tuve que subir todos los materiales. Preparar el lugar. Preparar el material. Así que bueno. Hasta el próximo video. Se largó nomás la lluvia. Nos fuimos.